Hola, ¿qué tal mi gente? Con ustedes en la actualización del tiempo atmosférico en la tarde noche de este miércoles. Esta tarde, al mediodía, le hice un contenido. Ese contenido obedeció a algunas recomendaciones que me hicieran seguidores, pero también un funcionario de este gobierno, un viceministro, que me hizo una llamada porque él siempre sigue el contenido y al presentarse esta situación en la capital, justo en la capital, parece que hay siempre un temor de que si se va a inundar la capital cuando está lloviendo. Bueno, pues yo hice ese contenido porque recuérdese que aquí no me importa a mí qué tan bien va en visualizaciones un contenido. Ese no es el objetivo de este canal. Este canal es para informar y si hay que un contenido detrás de otro hacerlo, lo hacemos porque lo importante para mí es que usted tenga la información. Así que gracias a todos aquellos que continúan confiando en las informaciones que nosotros damos. Gracias por considerarnos como su meteorólogo, como un meteorólogo que da información y que con estas informaciones la gente toma medidas al menos para ayudarse en el día a día y en su planificación. En esta actualización vamos a ver cómo andamos durante este día, qué estará pasando esta noche, qué pasará mañana en las primeras horas matutinas y qué vamos a tener mañana jueves en la tarde. Así que acompáñame, suscríbete al canal para que siempre estos contenidos a ti te lleguen, sea inteligente. Y observemos en esta imagen satelital amplia donde podemos ver el Atlántico Medio, Atlántico Norte, no se ve el Atlántico Oriental, próximo a las costas occidentales de África, pero se ve toda esta parte entonces del territorio que es lo que yo quiero mostrarles. No hay formaciones ciclónicas, por eso no me voy al Atlántico Oriental. Y miren ustedes cómo se ven los países hermanos. Está prendido Panamá esta tarde con mucha actividad, pero miren ustedes cómo se ve esta zona. Aquí hay varias ondas tropicales en esta parte del Pacífico y hay una zona ciclogénica en esta zona. Vamos a esperar a ver lo que pasa en los próximos días, pero mucha actividad en algunos sectores dispersa, aguacero dispersos aquí en Nicaragua y Honduras, como usted se puede dar cuenta. Costa Rica no tiene mucha actividad esta tarde. Sin embargo, miren ustedes El Salvador con muy buen ambiente en la tarde de hoy. Los Estados Unidos mexicanos, miren ustedes que en esta parte de Mérida, Yucatán, se ven algunas lluvias. En Cancún también se observa que se están presentando algunos aguaceros dispersos, un cielo algo nublado, pero para no saltar, aquí vemos a Belice y a Guatemala, que tienen ambiente prácticamente estable. En algunas zonas de montaña, en Guatemala, se están presentando aguacero, pero mucha estabilidad se ve en este país. El resto de los Estados Unidos mexicanos, miren ustedes cómo se ve mucha actividad convectiva. Aquí en esta parte de Norteamérica, toda esta zona de Texas, mucha actividad. Y en esta parte de lo que es la costa del Golfo de México, con el territorio norteamericano, Alabama, Mississippi, Georgia, miren ustedes cuánta actividad se ve en esa zona de los Estados Unidos de Norteamérica. El Golfo de México con mucha actividad. Y aquí en la Florida, se observa que del centro hacia el norte hay actividad lluviosa. Cuba, también presentando algunos aguaceros esta tarde. Y aquí sobre el Caribe Central, usted se puede dar cuenta cuál ha sido el comportamiento de este día. Tenemos actividad lluviosa, vamos a ampliar la imagen satelital para observarla. La onda tropical se ha activado y está dejando aguaceros en el norte, pero también aquí favorece la humedad que tiene la onda en la capa baja de la atmósfera y en altura, la vaguada que diverge sobre nosotros, que está en esta zona. Eso es lo que está generando la actividad sobre Haití, República Dominicana. Puerto Rico, un buen ambiente en la tarde de hoy. El resto de las Antillas también con muy buen ambiente. Venezuela tiene actividad de aguacero fuerte en esta parte este de Venezuela, una parte centro que no se ve prácticamente mucho sol y ya la zona aquí cercana a lo que es el lago y la frontera con Colombia. Ahí se ve actividad lluviosa, Guyana, Guayana, Surinam, que son estos países que están aquí. También tienen actividad convectiva en la tarde de hoy. Pero ampliemos la imagen satelital y acerquemos un poco más esa imagen para el Caribe y observen ustedes cómo se ve el ambiente aquí sobre República Dominicana. Miren ustedes, atentos mi gente allí en Montecristi. Ya lo decíamos esta mañana que habían condiciones de que entrada la noche se presentaran aguaceros, tanto por la vaguada y la humedad que trae la onda tropical. Miren que la onda no ha desarrollado prácticamente actividad convectiva, aunque en las últimas horas ha querido ya con el enfriamiento ir desarrollando ciertas zonas convectivas. Pero la combinación de esta vaguada en altura que estará haciendo el gatillo y la onda tropical que estará aportando la humedad, la combinación de ambas están generando estas condiciones aquí en la línea noroeste y que lo vamos a detallar al ampliar la imagen satelital. Pero esto es parte de la onda tropical que se está moviendo hacia el oeste, un movimiento no tan rápido ya aquí en el área del Caribe. Eso va a permitir que mañana temprano sigamos con lluvias aquí en la República Dominicana. Pero ahora vamos a ver esas imágenes satelitales y le colocamos el radar y observamos cómo se ve esta zona, la línea noroeste. Atentos, espero que me reporten desde Montecristi lo que está pasando en un municipio cabecera, San Fernando, Villa Vásquez, en Manzanillo, en Dajabón. Aquí está parte de Loma de Cabrera restauración. Así que Ramón Martínez de Radio Marién, que nos informe cómo andan las cosas allí, pero también el periodista y comunicador Euris Vargas, que nos informe cómo está la cosa, porque se ve abundante actividad convectiva. Está sobre Haití, pero recuérdese que si usted ve el movimiento de la nubosidad, mire esta nubosidad que está aquí, mire cuál es el movimiento. O sea, que todo lo que se forme en esta parte de Haití también se va a mover a Santiago Rodríguez, a Dajabón, a Valverde, a Santiago de los Caballeros. Así que atentos mi gente en el Cibao, porque esta combinación que tenemos esta tarde noche está generando actividad lluviosa. Y aquí en la llanura costera del Caribe, usted se da cuenta que en sectores entre La Romana y San Pedro de Macorís se han estado generando algunos aguaceros que se estarán moviendo también en esta dirección. Así que podrán llegar a la zona de Guaymate, al norte de La Romana, y se acercarán a la parte del Seibo y también de Atomayor. Y al momento que esta onda se vaya moviendo, esta energía hacia el oeste, no podemos descartar que también esta actividad que está aquí, parte de esa inestabilidad, alcance sectores costeros del Caribe y durante esta noche se generen precipitaciones. Eso es lo que tenemos al momento que yo realizaba este contenido, un poco antes de las 7 de la noche. Vieron ustedes cómo se ve la actividad. Sin embargo, el suroeste, aquí en esta parte de San Juan de la Maguana, se esperan lluvias también para la noche de hoy, en Barahona, sectores de Azoa, también sobre San Cristóbal. Y ya aquí en la capital, no se descarta que todavía entrada la noche se den condiciones de algunos aguaceros. Eso es lo que ha estado sucediendo durante el día de hoy. Va a estar presente todavía entrada la noche. Ahora, para mañana, durante las primeras horas matutinas, agarre el paraguas, porque todavía esa inestabilidad asociada a la onda tropical, desde temprano, desde las 5 de la mañana, se estará observando un ambiente nublado en estos pueblos costeros del Caribe. Y mañana ya, a partir de las 10, 11 de la mañana, se esperan lluvias en el Gran Santo Domingo, también en San Pedro de Macorís, en La Romana, en Monteplata, en San Cristóbal, en estos pueblos del sur. Se ve que durante la mañana hay condiciones de que amanezca lloviendo en algunos sectores. Y aquí en la capital y estos pueblos bañados por el mar Caribe, ya a partir de las 11 de la mañana o antes del mediodía, ya se estén originando aguaceros para estos pueblos bañados por agua del mar Caribe. Así que, que no sea sorpresa para usted, mañana las lluvias que van a estar ocurriendo en las horas matutinas, debido todavía a la inestabilidad que estará degenerando el paso de esta onda tropical, que aunque se ubique a la parte más occidental de Haití o sobre Jamaica, recuerde que detrás del eje de la onda viene la inestabilidad y por eso es que va a amanecer lloviendo en algunos sectores y durante la mañana vamos a tener precipitaciones aquí en la capital y otros pueblos bañados por el mar Caribe. Pero esas lluvias no se quedan solo en las horas matutinas. Mañana en la tarde, a partir del mediodía, observen ustedes que aunque la onda se aleje, la inestabilidad, la orografía, la vaguada en altura, todo esto estará jugando su papel. Y vuelven los aguaceros a estos sectores fronterizos, a estos pueblos bañados por el mar Caribe, incluyendo también la capital, se esperan aguaceros para mañana. Pero ese contenido con los detalles, datos actualizados, yo lo traigo tempranito. Entre cinco y media y seis de la mañana ya usted lo tendrá en ese dispositivo electrónico que acostumbra verme todos los días. Así que aproveche, suscríbase al canal para que no importa donde usted se vaya, le lleguen estos contenidos. Y le anticipo el sábado para que vaya haciendo su programación, ya que mañana es jueves, el sábado tenemos lluvias significativas por la llegada de otra onda tropical. Espero que pueda descansar. Lo veo tempranito mañana. Bendiciones y buenas noches. ¡Gracias!